¿Qué es el tema de salud? También ante otros ministros de otras partes del mundo. Gracias por ser nuestro representante en ese encuentro internacional. A la representante del municipio, querida amiga y compañera, gracias por estar acá, por recibirnos a nosotros que somos de afuera. Y decirle que sin lugar a duda hay un compromiso y una decisión por parte del gobierno de la provincia muy fuerte en esto de acompañar en una campaña provincial para que tengamos más donantes de sangre en la provincia de Río Negro. Hoy lo decíamos con Norberto, estamos muy cerca de cumplir el objetivo de esos 5.000 cuatro veces al año. Creo que es realmente increíble pensar que con un donante de sangre nosotros estamos salvando cuatro vidas. Es una cosa que no tiene precio. Yo miraba en el video cuando decían que en ningún momento se patentó la fórmula para que la sangre no se coagulara, sino que fue todo lo contrario, fue dado a conocer al mundo, para que fuera patrimonio de todos y para que todos en el mundo tuvieran la posibilidad de poder recibir esa sangre donada y de poder salvar su vida. Sin lugar a duda que es un gran ejemplo que dan y que han dado muchísimos argentinos con tantas cosas que se han hecho. Tenemos una Argentina solidaria, tenemos argentinos que son solidarios, tenemos una Argentina que está creciendo y una Argentina que piensa en el otro, como uno más, como el compañero, como aquel que es necesario. Ese otro que convive en esta sociedad y que cada vez se convierte en una sociedad más solidaria. Yo me felicito de poder estar esta mañana junto con ustedes y acompañarlo, de estar en el transcurso del día de hoy y de mañana. Seguramente nos vamos a encontrar allí en el Centro Cívico. Acompañarlo y traerle el saludo del gobernador de la provincia, mi compañero y amigo Alberto Oretineo. Desearle una buena estadía a quienes han venido de afuera y decirle al resto, a la gente, agradecerle a ustedes, a ustedes, que son quienes a diario están en forma permanente transmitiendo la necesidad de que necesitamos dadores voluntarios de sangre en la Argentina, de que necesitamos dadores de sangre voluntario en nuestra provincia y en nuestra ciudad y que seguramente cualquiera de nosotros tiene esa gran posibilidad sin ser médico de salvar otras vidas.